Muy buenas a todos, soy Pablo Moreno y estamos en un nuevo vídeo para PoetitoGlogs. Como bien veis, tenemos otro invitado, también invitado especial, es un chico. Dicen por ahí alguna de mis suscriptoras que es guapete, cuidado, cuidado con esa barbita. Estamos hablando, bueno, antes de presentarlo, canal pequeño pero con grandes invitados. Luis Otero, muy buenas. Muy buenas, claro. Decimos que grandes invitados, aparte de porque es un gran jugador, 2-0-3, ahí donde lo veis, que está así repantigado, como veis, estamos compensando la altura, pero si Luis se pone a la misma posición que yo, se hace para adelante Luis en el... la cosa, pues si se agacha así, pues parecemos iguales, pero si se pone normal, pues somos el punto de ir ahí. Decíamos cuando estábamos con Álvaro Redondo, que era una jugadora internacional, con muchos premios individuales, pero quien no te conoce, dinos, ¿quién es Luis Otero? Pues Luis Otero es un jugador de 27 años que se ha formado en las categorías inferiores de Loar Ferron y con 15 años me llamaron varios clubes y al final decidí irme a estudiantes y después me fui al Brebán, estuve en Andorra, en Canarias. Y este año ha estado en Albacete Básquet, que además somos de plata. Somos de plata. Aquí está la camiseta con la que ascendieron, cuidado. El equipo de moda. Sí señor, claro que sí. Luis Otero, ¿estás preparado para el tag del básquet? Sí, yo creo que sí. No sabes la que te viene. Comenzamos con el tag del básquet. Primera pregunta, ¿tu equipo favorito de ACB o de NBA? Creo que de ACB ya le he contestado antes al principio, el estudiante. Y de la NBA voy a decir... Es difícil elegir uno, pero voy a decir Oklahoma City Thunder. Triple dosis de veneno, ¿no? ¿Cómo es eso? Triple dosis de veneno para la mamba, pero eso ya es de Los Angelinos, Oklahoma. Yo para mí, pues lógicamente, al ser culé, el mejor equipo de la ACB y de la historia es el Fútbol Club Barcelona y de la NBA siempre he sido de Los Ángeles Lakers. Así que me quedo con Los Angelinos. Con la triple dosis de veneno. Esa es, claro que sí. Segunda pregunta, ¿jugador favorito de tus equipos de ACB y de NBA? De estudiante este año es difícil decir uno porque no han tenido una temporada muy buena. Pero voy a decir Nacho Martín, que me gusta mucho. Que nos... me mola el rollo que lleva y tal, su posición. Nacho Martín, Nacho Martín, Daflow, sí señor. Que le mandamos un saludo, por si acaso nos viera, por un casual. Tengo que pedirte perdón, Nacho, porque en el primer partido que hice de speaker, Real Madrid Estudiantes, te llamé Dani Martín como el cantante. Bueno, canta, pero creo que es un poco diferente. Sí, pero es un poco diferente, es un poco diferente. Así que perdóname, Nacho, perdóname. Creo que te voy a venir así dos cero mil de tío y dices, buf, la que me espera. Nacho, perdónale, por favor. Es colega, tío, perdóname, perdóname. Bueno, esto de ACB, ¿y de NBA? De NBA, creo que siendo de Oklahoma City Thunder, te esperas mi respuesta, ¿no? Sí. ¿El 35? El mejor anotador del planeta. Bueno. Kevin Durant. Eso no sé yo, no sé yo. Un escolta de 207. Bueno, sí. Con eso se dice todo. Venga, vale, te lo compro, te lo compro, te lo compro. Yo de ACB, mi jugador favorito del FC Barcelona, a lo mejor sorprende mi respuesta, pero es Justin Dolman. No es Juan Carlos Navarro, no es Satoransky, no es Ale Sabrines, aunque me gusta a mí mucho Pau Rivas. Y de la NBA, vamos a decir que como si estuviera todavía en activo, porque realmente se acaba de retirar, es Kobe Bryant, no es de mi equipo favorito. Y volvemos a decir lo del veneno. Claro que sí, llevo el veneno. El veneno de la mamba. Ahí está. Vamos a correr por tus venas. Sí, señor. Pregunta número 3. ¿Eres simpatizante de algún otro club? El Brebán es un equipo que le tengo un especial cariño. Fue mi primer equipo senior, el estudiante es de Lugo y el Brebán, ambos, la filial y el primer equipo. Les tengo un cariño especial y espero que salgan ya pronto de la LEP porque se merecen ACB y Lugo merece ACB. Y yo me voy a quedar, pues, si fuera de España con Vasconia y si es extranjero, porque me lo acabo de inventar yo, me voy a quedar con Olimpiakos del gran Basilis Spanulis. Pregunta número 4. ¿Jugador favorito en activo que no sea de tu equipo? Juan Carlos Navarro. Venga. Me parece el mejor jugador de la historia de España, con mucha diferencia. Uf, ¿mejor que Pau? Sí, mejor. Uf, like. Pues, le podría comprar la respuesta porque yo tengo una camiseta de Juan Carlos Navarro. Pero yo me voy a quedar de NBA, por supuesto, con Stephen Curry y de Europa, Milo Stoidosic, el base de CSK. Que lo mismo te hace un partido muy bueno que te pierde una Euroliga ganando de 20. Que es lo bueno de los genios. Yo creo que no todo es culpa de él. Yo creo que es un... Ya está, ya está. Como jugador defendiendo al compañero. Pregunta número 5. ¿Jugador favorito retirado? Retirado. De la ACB... Mira, aquí si quieres, Luis, te doy tiempo para pensar y contesto yo primero. Venga. Porque seguro que lo tienes más difícil. De la ACB sí, de la NBA te lo tengo claro. Yo de la NBA, no sé si coincidiremos, Michael Jordan. Me pensaba que iba a decir la River. No sé por qué. No, no, si no he dicho que sí. Ah. Estaba esperando. Estaba esperando. Me va a quitar la vida, eh, con todo lo grande que es. Mi jugador favorito de la NBA es, como ya te he dicho, Michael Jordan. Y de la ACB... ¿Recomiéndale uno? Hombre, siendo el Barcelona, yo diría Epi. Pues yo voy a decir de Jambo Diroga. Ah, así soy yo. Él me dice uno y yo le digo otro. Yo sabes lo que pasa, que no dominas tanto el old school y Epi es todavía... Es muy old school. Es muy old school. Y yo, como tenía tiempo para pensar, he pensado. Y primero la NBA. La NBA ya la tenía clarísima. Es muy difícil el quedarse con uno, pero yo creo que por el impacto mediático que tuvo y lo que dio el baloncesto lo cambió para que fuese un juego, como un show, Magic Johnson, voy a decir. ¿Cómo? Pero muy cerca de Michael Jordan. Me vale, me vale Magic Johnson. Y del ACB, un jugador retirado. Como yo soy de los estudiantes, te voy a decir John Pinone. El oso Pinone. Pregunta número 6. ¿Qué te gusta que destaque en un jugador? Me gusta la capacidad de liderazgo de los jugadores. Que sean capaces de transmitir a su equipo, aparte de ser buen jugador, anotar, rebotear, hacer las cosas que se tienen que hacer. Que sea líder. Que sea capaz de contagiar a sus compañeros y a toda una grada. Pues para mí me vale también lo del liderazgo, pero yo me voy a quedar con la capacidad de mandar en la cancha. Porque tú puedes ser muy bueno anotando, si eres base, por ejemplo, puedes ser muy bueno anotando, pero como no sepas organizar un equipo, ya puedes ser el mejor base anotador de la historia. Que como tu papel o tu principal tarea sea manejar tú aquí, tú aquí, tú aquí, y no sepas hacerlo, estás jodido. Está temblando Phil Jackson ahora mismo con los Knicks. Están escuchando tus explicaciones y dices, coño, si usted me arregla ya la franquicia en un momento. Phil, Phil, llámame, te pongo el teléfono por aquí abajo. Tío, Phil, fíchale. Dices en inglés tú que controlas. No, mejor no.